Música Me llamo Sofía y llegué aquí a los 5 años y yo aquí aprendí a leer, a escribir, a sociabilizar, a respetar y también me gusta el ambiente que hay en el colegio y el trato con los profesores. Mi nombre es Benjamín y voy en octavo básico. Más allá de la educación que entrega la escuela, también te entrega valores, que es como lo más importante la verdad. Me gustaría terminar con ellos cuarto medio porque es un súper buen curso y nada, la escuela es muy buena.